El Hotel Río Omar, situado junto a la playa del norte, en el centro de Peñíscola, ofrece unas vistas fantásticas al mar. Es un hotel pequeño que dispone de un restaurante a la carta, una cafetería y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones presentan una decoración sencilla y están equipadas con aire acondicionado y televisión de pantalla plana. La mayoría incluye balcón privado y algunas tienen vistas al castillo de Peñíscola y al mar. Todas cuentan con baño completo y caja fuerte. El restaurante del Hotel Río, especializado en arroces y marisco, sirve cocina tradicional mediterránea, menús del día y platos a la carta. Los huéspedes también pueden comer en la terraza, con vistas al castillo del Papa Luna. El río Mar se encuentra a 5 minutos a pie del casco antiguo de Peñíscola y a solo 500 metros del famoso castillo y mirador del Papa Luna. El centro de convenciones Palau de Congresos está a 2 minutos a pie y la Reserva Natural de Sierra Virta queda a 3 kilómetros. Valencia se halla a 90 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.